¡Líos! ¡Líos! ¡Vamos Líos Che! ¡Nos estamos viendo hoy! ¡Líos! ¡No vas a estar bien! ¡El rock ya! ¡Este es un papecito! ¡Líos! ¡Quieres estar despierto! ¡Cuando estás despierta! Vamos Olvidarnos De lo que está bien No, no Salvo en las sustancias Como colocarnos La noche Es mi vida Y vos sos mi amor Amor Mucho rock Y luz interior Mucho rock No 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 Juntos de los motivos Para andar de juegos Eso es Es como La dejando En tu habitación No De un Espacio libre Para el plan moderno Somos Los que estamos Para andar mejor A ver todos Hagamos Hagamos Así me gusta Hagamos Y nos Hagamos Y nos Hagamos Mi amor 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 Dejamos olvidarnos de lo que está haciendo Sabes que me gusta, como nos amamos Esa es la respuesta, hagámoslo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!